Clásicas y tradicionales reuniones con funcionarios republicanos y demócratas, con dirigentes comunitarios, líderes de opinión y académicos, sino también un énfasis muy importante con el sector empresarial y un énfasis adicional en diversificar los canales de comunicación y las relaciones cotidianas que como gobierno, como país, tenemos con los distintos sectores de Estados Unidos. El objetivo era demostrar que por encima de ideologías y coyunturas o agendas electorales de corto plazo, nuestra relación está basada en intereses pragmáticos, estratégicos y de largo plazo. Durante las primeras reuniones, la delegación mexicana a mi cargo empezaba de inmediato lo que todos ustedes conocen, actividades de caminero, creación de acuerdos, tocar a viejos aliados, establecer alianzas con los otros que buscábamos, pero muy pronto nos dimos cuenta de algo importante. Que siempre que lo digo, todo el mundo se sorprende porque es algo que pudiera ser evidente, pero realmente, como ha quedado demostrado, no lo era. A pesar de mucha vecindad, a pesar de la importancia estratégica que México tiene para Estados Unidos, incluso que evidentemente Estados Unidos tiene para México, muchos de los actores estadounidenses, incluso en las audiencias más sofisticadas o incluso en las audiencias que mayor relación en razón de sus actividades económicas o profesionales tienen con México, no se dimensiona correctamente o no se dimensionaba correctamente la relevancia de la relación bilateral México-Estados Unidos. No sabían, por ejemplo, que los vínculos comerciales entre México y Estados Unidos generan en ese país alrededor de 6 millones de empleos. Porque nuestras cadenas de valor están tan integradas que por cada valor que gasta un consumidor norteamericano en un producto mexicano, este producto tiene alrededor del 40% de contenido americano. Es decir, al comprar productos mexicanos se están estimulando y ayudando a la economía norteamericana. La desinformación, los estereotipos, los prejuicios, seguían siendo la norma. Incluso, insisto, en aquellos sectores que ofrecería que por su actividad cotidiana, por su educación o por su relación personal, muchas veces con México, habría otro tipo de visión respecto de México, de la relación bilateral y también respecto de nuestra comunidad en Estados Unidos. Un poco es predicarle a los conversos, que son ustedes, pero no está de más recordar algunas cifras de esta relación bilateral porque realmente eso que descubrimos nos impresionó y determinó que son todo un viraje y una estrategia de la cancillería mexicana respecto de Estados Unidos, que tenía como objetivo ilustrar a los estadounidenses respecto de qué es México. Literalmente, no saben que somos la decimocuarta economía más grande del mundo. No saben que somos un país líder en manufacturas de tecnología basada. No saben que somos un país que trabaja al año más de 100.000 ingenieros, por ejemplo, más que países como Alemania. No saben que somos un país que tiene autopistas, que tiene carreteras, que tiene una infraestructura portuaria increíble. En fin, no saben casi nada de nosotros. Somos un país cuyo comercio general con Estados Unidos asciende a más de 532.000 millones de dólares por año, un millón de dólares por minuto cada año. El 70% de ese comercio, por cierto, bilateral cruza por guía terrestre. No deja de sorprender que sean tres, en particular uno, de los cuatro estados futuros de Estados Unidos, hay uno, Texas, donde cruza la mayor parte de ese comercio, el 80% de nuestro comercio terrestre, sean, tenga habitantes que son particularmente antimexicanos, particularmente ignorantes respecto de lo que significa la relación bilateral. Recordarán que recientemente, hace una semana, un poquito más, aprobaron una ley con un contenido anti-inmigrante draconiana, una ley que realmente copia otras leyes que ya han sido declaradas inconstitucionales. Por ejemplo, la ley SBD-70 de Arizona, que hace algunas décadas generó mucha publicidad en México por su contenido anti-mexicano, en este caso. Y que a la postre propone fuera, no solo inconstitucional, lo mismo que era una cita de Georgia o de Alabama, sino altamente contraproducente para la economía y el desarrollo de la propia persona. En el año siguiente de que se aprobó la ley SBD-70 en Arizona, que hoy, o de Texas, se perdieron alrededor de 500 millones de dólares, nada más, por las de la industria turística. Se le reubicaron más de 110 mil empleos a estados vecinos de gente que no se quiso quedar en Arizona por el clima anti-inmigrante que se había generado. Se perdieron millones de dólares en impuestos locales y desalubos federales. Es decir, sus efectos perniciosos no solo se acreditaron al poco tiempo, sino que además, además, insisto, ya fueron declaradas que se hayan dos similares y constitucionales. Sorprende que Texas, entonces, copie literalmente la ley SBD-70 cuando hay estos antecedentes y siendo Texas uno de los estados que más se benefician de la relación bilateral. México exporta a Estados Unidos más que Rusia, Brasil, India y Sudáfrica juntos. Y México importa a Estados Unidos más que China y Japón juntos. Es decir, somos un socio importante. Estados Unidos es su primer socio comercial, nosotros somos su segundo socio comercial. Además, México es esencial para Estados Unidos en temas que son estratégicos para ese país, para nosotros y para la región de Norteamérica, incluso para el ministerio en su conjunto, en temas, por ejemplo, de seguridad, de migración, de gestión de recursos naturales y de hacer frente a retos tan importantes como lo es el cambio climático. Bueno, con base a esa experiencia que me tocó muy bien, quiero compartirles algunas reflexiones. Primero, hablar un poquito de qué sí ha cambiado, qué no ha cambiado en la relación bilateral a raíz de la asunción del nuevo presidente en enero de este año. Este es el punto de partida para poder determinar qué tenemos, qué podemos o qué debemos hacer en este nuevo capítulo de nuestra relación bilateral. Segundo, exponer algunas acciones estratégicas que se harán para México en este nuevo contexto. Y finalmente, hablarles un poquito del papel que ustedes como empresarios juegan en este esfuerzo por mantener y robustecer una relación que es provechosa, que es estratégica y que además es necesaria para ambos países. Los parámetros fundamentales de la relación México-Estados Unidos no han cambiado. Es decir, nuestras economías siguen siendo y van a seguir siendo economías fuertemente interdependientes. Nuestras sociedades cada vez están y van a seguir estando más integradas y nuestra seguridad nos mantendrá vinculados como socios con una visión de cooperación ante este reto compartido. Estas son realidades objetivas, permanentes e impermeables en las agendas pasajeras de un grupo gobernante allá o acá. Un poquito de lo que se esperaba al llegar el presidente Trump y lo que ha sucedido en algunos grupos. El presidente Trump, ustedes recordarán, cuando era candidato y después como presidente electo, fue muy bocado respecto de ciertas áreas de su agenda en torno al comercio con México, desde el principio dijo que fue parte central de su campaña que el Tratado de Ibercomercio sería denunciado. Es decir, que Estados Unidos iba a dejar el Tratado de Ibercomercio, que lo mismo haría con el TPP, que prácticamente se retiraría de la OTAN y casi de la ONU, que abrogaría el Obamacare, que dejaría el Acuerdo de París, por ejemplo, entre muchas otras cosas. ¿Qué ha pasado? La abrogación del Obamacare no prosperó, a pesar de tener control del Congreso, del Partido Republicano. ¿Qué pasó con el tema migratorio? Donde también dijo que inmediatamente se empezaría a construir el muro y que se aplicarían leyes de migración muchísimo más duras que las que había aplicado el presidente Obama. emitió un par de acciones ejecutivas respecto al tema migratorio, particularmente disfrazadas de intentos de hacer frente al reto del terrorismo global, dirigidas en una primera instancia a seis países del mundo árabe, pero que también algunas de sus disposiciones tenían alcance para la población ya en Estados Unidos, donde ustedes saben, hay una comunidad mexicana y mexicano estadounidense de 35 millones de personas, más o menos de esos 35 millones de personas son de primera, segunda, incluso de tercera generación. Mexicanos nacidos en México son alrededor de 12 millones que radican en Estados Unidos y alrededor de 6 millones están allá en condición irregular. No quiere decir que esos 6 millones han impulsado la frontera de manera ilegal. De esos, una muy buena parte permaneció en Estados Unidos después de haber expirado su visa de turista o incluso su permiso de trabajo. Estas acciones ejecutivas han sido sustentidas por los tribunales norteamericanos. Habló mucho también el candidato y luego el presidente Trump de cómo Rusia debiera ser un aliado estratégico más cercano para Estados Unidos. Esto generó mucha turbulencia durante la elección, la parte final, sobre todo, de la campaña. Sale últimamente todo el desenvolvimiento que ha tenido este tema, las sospechas de contacto inapropiado entre miembros de la campaña del entonces candidato Trump y autoridades rusas generaron un escándalo que ha, a la postre, derivado en la remoción del National Security Advisor del Presidente Trump, que incluso tuvo que ver, aparentemente, con la remoción del director del FBI y que el Congreso norteamericano está evaluando cómo va a investigar esa posible conducta inapropiada, tanto de miembros estratégicos del equipo del entonces candidato como de miembros del Estado de la Casa Blanca. Respecto a algunas de sus promesas de campaña, el tema económico, el tema de eliminar algunos impuestos corporativos para generar una mayor flexibilidad impositiva, no ha producido, seguramente lo hará. Ha también prometido invertido invertir en un importante programa de infraestructura para estimular la economía y para modernizar la infraestructura de Estados Unidos. Eso todavía no sucede. Respecto al muro, saben que fracasó en sus primeros intentos de obtener un mandato claro y presupuesto suficiente para construir este muro. Ha ido adaptando su planteamiento original de un muro físico a lo que sería un muro combinado. Barreras físicas con uso de la tecnología para poder eliminar el tránsito ilegal de personas y mercancías. Ha pedido la semana pasada una nueva apropiación de dinero al Congreso norteamericano, más o menos 15 millones de dólares, para continuar con la historia del muro. Vamos a ver qué sucede. Lo cierto es que a pesar de que se haya, digamos, adaptado su agenda de campaña, su agenda inicial planteada en la agenda que en octubre presentó para sus primeros 100 días, en torno a ciertos temas que afectan a nuestro país, por la realidad o por el sistema de pesos y contrapesos propio de la vida institucional de Estados Unidos, permanecen algunas de estas líneas estratégicas que lo llevaron a la victoria. No vito señalar que el presidente Trump asumió la presidencia con uno de los ratings de popularidad más bajos que cualquier presidente norteamericano. Eso ha indicado que el presidente Trump busque mantener su base de apoyo, su base de popularidad y luego a la presidencia finalmente gana con el voto electoral de la mayoría de los delegados del colegio electoral en los Estados Unidos y con un número significativo de votos, 3 millones menos de los elegidos, pero sin embargo, si tiene una gran legitimidad, es un presidente constitucional, legal y legítimamente electo por los norteamericanos. Su tema es la economía. Su tema es cómo crear más empleos y el tratamiento que hizo el pueblo norteamericano fue el de crear más empleos y generar mayor crecimiento económico, eliminando los tratados comerciales por México, con Canadá y con otras regiones del mundo. Esto aquí no tengo que decirlo, es una premisa falsa e incluso contraproducente para su propio planteamiento. Bueno, eso es lo que ha estudiado respecto a Trump, pero también cambiaron algunas cosas en otro sentido desde la elección del año pasado. Algunos actores que hasta ahora han estado más acordados adquirieron una mayor relevancia. Movimientos políticos, tomadores de decisión, medios de comunicación, militantes que promueven visiones estacionistas, antiliberales o incluso xenófobas, adquirieron muchísimo más reflector y muchísima más influencia. Estos actores, desde luego, siempre han existido, pero nunca habían alcanzado el poder fuera de espacios locales o de nichos muy reducidos. Por ejemplo, el populismo de derecha estadounidense de principios del siglo XX rápidamente perdió legitimidad cuando empezó a ascender el fascismo en Europa. Incluso en los momentos más ácidos de la geografía, un movimiento como el macarquismo, que tuvo un breve auge, cayó en un descrédito importante, se vuelve un sinónimo de intolerancia, de discriminación, de persecución política. En cualquier caso, este tipo de lesiones, de movimientos, han tenido un repunte con la narrativa desde la campaña que fue tomando fuerza, haciendo eco de cambios globales y en otras regiones del mundo, donde narrativas y propuestas similares han tenido también un repunte significativo y momentáneamente le ha dado a este equipo de visiones una gran notoriedad y, desde luego, la oportunidad de hacerse de gobiernos en Europa, en algunos países y, desde luego, en Estados Unidos. Este tipo de visiones y de movimientos han sabido crear una narrativa muy sencilla, muy clara, muy fácil de determinar por el público, para explicar una visión del mundo y, en el caso de Estados Unidos, una visión de la relación con México, presentando a Estados Unidos como un país bueno, ingenuo, generoso, del cual se han aprovechado otras economías y otros países, notablemente, en el caso de México, en el caso de México, quitándoles empleo, enviándoles personas indeseables, impidiendo su crecimiento económico. Han logrado marcar los temas, el tono de la agenda, de forma que los partidarios de una mayor integración o profundización de la integración, por ejemplo, entre México y Estados Unidos, los proponentes de libre comercio, hemos quedado, en México y en otros países del mundo, en una posición defensiva frente a Estados Unidos, reactiva, incluso, a veces, pues, un poco desconcertada, frente a qué hacer, pues, lo que se pusieron en duda paradigmas que nosotros ya no moríamos en duda. Paradigmas en base a los cuales hemos tomado decisiones públicas, decisiones empresariales en los últimos 30 años y que hoy, con esta encuesta en duda y en cuestionamiento, nos dejan muchas veces ante un escenario, desde luego idénico, pero que nos exige plantearnos parámetros, límites y objetivos. Al mismo tiempo, dos fenómenos estructurales que ustedes conocen bien, han ayudado a que estos actores ganen credibilidad ante el público. Por un lado, el tema de la revolución tecnológica. La revolución tecnológica es lo que ha causado verdaderamente la pérdida de empleo a millones de personas en Estados Unidos, en Europa, en el mundo entero. El empleo, los trabajos que diez empleados podían realizar hace diez o quince años, hoy pueden ser fácilmente subidos por, gracias a la nueva tecnología, por otro tipo de soluciones tecnológicas. Esto genera mucha presión para todas las sociedades que enfrentamos este fenómeno. Es difícil reeducar o dotar de nuevas habilidades a una población que ya desactiva económicamente, que está en un grado de, digamos, de maturación, donde es difícil tener nuevas habilidades para acercar con una economía de conocimiento, de nuevas tecnologías. Y es justamente esa población la que ha impulsado estos movimientos populistas y nacionalistas que denuncian el libre comercio. Para darles, por ejemplo, una idea, hoy, en estos últimos años, ha crecido muchísimo la productividad gracias a las nuevas tecnologías. En el sector manufacturero, ya lo hemos visto en los últimos años, un crecimiento de catorce por ciento, mientras que en el sector laboral, en el empleo solar que también ha habido un crecimiento de siete por ciento. Más o menos, en términos generales, igualmente hay más productividad, pero gracias a las nuevas tecnologías, no necesariamente a la participación de más personas en las actividades económicas. Segundo, en Estados Unidos se pasó de ser una economía alanzada sectorialmente a una economía cada vez más juntada a los servicios. Y esto que es lo mismo, es muy similar a lo que pasó en el Reino Unido, y por eso también la dinámica de Brexit es bastante parecida. Esto ha generado una enorme necesidad de adaptación por parte de los sectores económicos. Mientras, por ejemplo, en 1939, había 2.1 empleos o servicios por cada empleo en manufacturas, hoy la proporción es casi de 10 a 1. Esto, pues, implica un cambio que, insisto, aunado al cambio tecnológico, genera una gran presión, una enorme insatisfacción en millones de personas. Un ejemplo paradigmático son los servicios médicos, que crearon 9 millones de empleos entre 1990 y 2014, a la par que las industrias manufactureras despedían a 6 millones de personas durante el mismo periodo. Es decir, se fue adaptando la economía norteamericana a nuevas áreas de oportunidad de crecimiento y de desarrollo económico, y esas nuevas áreas en las que ha destacado Estados Unidos, pues no necesariamente son áreas que requieran de millones de trabajadores. En ambos casos, quienes más se han visto afectados sin duda, pues son los sectores más pobres o menos soldados de Estados Unidos. Se trata de fenómenos que, si bien están presentes en las distintas regiones del mundo, son fenómenos internos. La narrativa de los actores no transicionales ha tenido éxito, se ha acopado a nivel de comercio, a la integración, que era muy importante para nosotros, a los unidades. En este contexto, hay dos grandes estrategias que el gobierno de México ha puesto ya en marcha. Tuve el privilegio de participar en la primera etapa de estos esfuerzos y hoy el gobierno de México continúa con esta visión para poder enfrentar este nuevo reto de cambio de comercio. Esta nueva estrategia requiere de la suma de esfuerzos, es decir, no es un tema solo de gobierno, es un tema donde se tiene que ir eminentemente de la mano de la licenciatura privada, del sector social, del sector académico, sin duda. En primer lugar, definir que la cancha donde se juega la relación bilateral y esto es algo que nosotros no advertimos en los 20 años desde que se aprobó el tratado de libre comercio, esta clase crisis en la elección del año pasado. La cancha de la relación bilateral ya no es exclusivamente gobierno a gobierno nacional. Nunca lo ha sido, pero no lo advertimos como un área donde el gobierno tenía que ajustar sus políticas después de aprobado el tratado, su manera de generar una interlocución fluida y productiva y permanente con el gobierno de los Estados Unidos para ampliarlo a una interlocución entre el gobierno de México y gobiernos de Estados Unidos, es decir, una interlocución más permanente con los gobiernos estatales, una interlocución entre los empresariados que la tienen, pero no como parte de una visión integral del país, sino por la dinámica propia de una dinámica de integración económica y regional, donde ya no solo comerciamos, sino producimos cosas juntos, nuestras cadenas de valor están tan integradas que ya realmente hacemos cosas juntos. Es muy difícil de saber cuando un producto es mexicano, o cuando un producto es estadounidense. La verdad es que sí son productos en muchos sectores, cada vez más norteamericanos o binacionales en ese contexto, desde los referidos de origen que nos permiten saber cuándo se considera mexicano y cuándo no, pero la interlocución es tal que el empresariado entendió eso muy bien y su diálogo ha sido muchísimo más fluido de lo que ha sido en esa nueva realidad, de lo que fue en estos veintitantos años, el diálogo de los gobiernos con los gobiernos subnacionales, o incluso con el sector privado, el sector privado incluso a nivel local. En Estados Unidos, como ustedes saben, el sistema federal le da amplias facultades a los gobiernos locales para decidir sobre los temas que más nos importan a nosotros, perdón, el tema migratorio, el tema fiscal o el tema comercial. Esa es la realidad, pues es así desde que se hizo la constitución norteamericana, sin embargo nosotros seguimos manteniendo durante estas décadas que el diálogo se realizaron prácticamente a nivel nacional. Y no bajamos esta interlocución cotidiana a los gobiernos estatales donde se toman todas estas decisiones que impactan las áreas de la relación bilateral que más nos importan de manera cotidiana. Desde luego siempre tendrá relevancia en las relaciones de los gobiernos federales, la interlocución con la raza blanca es indispensable, es indiscutible, pero también hay que cultivar el derecho de picaporte con gobernadores, con alcaldes, con legisladores estatales, con medios, con las universidades, con las organizaciones civiles locales. Es decir, hay que hacer más local la interlocución. Por ejemplo, y lo hemos visto con las medidas migratorias que se han buscando instrumental, y que se están instrumentando en muchos lugares de Estados Unidos, sin el apoyo de las policías locales es virtualmente imposible instrumentar las disposiciones migratorias federales en Estados Unidos. Por eso se puede estar reparando el debate que hay en ese país respecto de las ciudades amigables, más llamadas Santuario y contados amigables o Santuario o no. Es decir, el gobierno federal tiene leyes y disposiciones normativas a nivel federal que requieren de la cooperación de las autoridades locales para poderse instrumentar. ¿Qué pasa? Muchas de estas ciudades o de estos contados, hay más de 500 o 600 en todos los Estados Unidos, deciden no cooperar con las autoridades federales para poder instrumentar sus medidas migratorias. Por ejemplo, Los Ángeles, Nueva York, todo California. Nueva York, Chicago, como ciudades emblemáticas de esta política, digamos, de afabilidad a la migración. Hay otras que han decidido cooperar. Por ejemplo, en Florida, el condado de Miami-Dade, decidieron dejar de lado sus disposiciones de afabilidad y cooperar con las disposiciones federales en materia de migración. ¿Por qué son las autoridades locales importantes? Pues porque son quienes van a instrumentar una medida, por ejemplo, deteniendo gente en la calle para pedirle sus papeles que demuestren su calidad migratoria o dando aviso a las autoridades federales cuando es detenida una persona por algo que no tenga nada que ver con un tema migratorio y la autoridad local advierte que está en la medida regular en Estados Unidos una autoridad local, un departamento de policía en una ciudad que opera con el gobierno federal avisa a las autoridades migratorias. Tengo detenido su palito de tal que está aquí de manera regular. Si una autoridad se lo coopera, no le avisa. Entonces, es así como se instrumenta y por eso la importancia de que nosotros cooperemos de manera cotidiana y mantengamos un diálogo y mucha comunicación con las autoridades locales. En ese sentido también tenemos que dejar de hablar casi exclusivamente con aquellos actores locales que ya nos conocen, que ya nos entienden, que se llevan bien o que valoran en México y son nuestros aliados. Aunque no es una tarea fácil, tenemos que establecer canales de comunicación con aquellos políticos en primer lugar, pero también con centros de investigación y grupos sociales que nos conocen como o nos conocen mal. Uno tiende siempre a tocar la puerta de las personas o de las instituciones con las que hay afinidad, pero como ya vimos en todo este último episodio de poco más de un año, si hubiésemos tenido una interproducción permanente con los fake times, con los políticos que tienen estas visiones negativas, parciales, prejuiciosas o poco informadas de México, pues hubiésemos a lo mejor ayudado a cambiar o modelar una narrativa y una visión de ciertas medidas y programas o acciones que se han instrumentado. Lo estamos haciendo ahora cuando advertimos que dejamos de hablar con él desde hace 30 años, pues porque es más cómodo ir a hablar, por ejemplo, no sé, con el Council of Foreign Relations, que tienen una actitud muchísimo más abierta y una comprensión más fina de la relación bilateral, que con otros fake times mucho más conservadores, con los que no mantuvimos este tipo de interlocución. Tenemos, de hecho, que ir más allá de estar dispuestos a escuchar aquellos elementos de la sociedad estadounidense que son escépticos frente a la integración o a la idea misma de Norteamérica como región, e incluso tienen a veces un largo rechazo para nuestro país. Tenemos que entender cuáles son sus miedos, cuáles son sus inquietudes y cuáles son sus reservas respecto del modelo de relación bilateral que habíamos venido construyendo para poder trabajar en un sentido que favorezca a México o que no lesione ni ponere nuestros intereses. Esto, de nueva cuenta, no es un trabajo que pueda hacer ni debe hacer solo el gobierno, que sin duda tiene una responsabilidad de conducción de la relación a nivel político y de instrumentación del reclamado legal y normativo de la relación, pero es un esfuerzo que debe ser del país. Y, paradójicamente, es el tratado de dinero comercial de América del Norte en su proceso de negociación, donde contamos un muy buen ejemplo de cómo debe ser esta aproximación a los temas de gran interés para México en relación a Estados Unidos. Recordarán aquí que el proceso de negociación desde luego se condujo desde el gobierno, por el gobierno, participando todo el gobierno en su conjunto, como un solo equipo, pero también con una visión del país, con el cuarto junto, con la participación del sector privado, de manera permanente en un diálogo más amplio de lo que tiene por sí solo el gobierno con los actores involucrados en Estados Unidos. Los empresarios, si se me permite decir, son normalmente más pragmáticos que los gobiernos. Y aquí los retos son un poquito más pragmáticos que los anusales de otros lugares. Y eso es un activo que debemos utilizar ahora en este nuevo cambio de paradigma para recuperar las experiencias que tenemos de estos años de negociaciones y también de esta producción fragmentada en el sentido de fragmentada país, no fragmentada porque se haya colocado, para trabajar con los distintos actores independientemente de su ideología, de su nacionalidad, de su creencia, particularmente en Estados Unidos, de manera cotidiana. La iniciativa privada creo que queda acreditada y además es la convicción hoy en día, y ese también reflejó un cambio de paradigma construido y cimentado a lo largo de 20 años, es un actor central en este diálogo con Estados Unidos y debe ser un actor central, lo está haciendo en la reconducción de nuestra relación con Estados Unidos. Un muy buen ejemplo de buenas prácticas que tenemos es entre Sonora y Arizona, una de las megaregiones que tenemos con Estados Unidos, tenemos cuatro megaregiones, y la megaregión Sonora-Arizona, quizás la que más institucionalizada tiene su dinámica y su relación con Estados Unidos, tienen desde hace seis décadas un mecanismo, dos mecanismos de cooperación, de diálogo y de trabajo conjunto, donde participa el sector público, el sector privado y el sector social. Ha desarrollado una red de comités binacionales para promover el comercio, para compartir información, para respaldar políticas públicas que benefician a las personas y el intercambio comercial de ambos lados de la protera. En esta comisión, México-Arizona, Sonora y Arizona, han aprendido a través de todas estas décadas, teniendo éxitos, pero también teniendo fracasos, que sus intereses locales no pueden depender de las dinámicas o coyunturas federales. Y esto, incluso en el medio de los momentos más álgicos de la campaña presidencial americana del año pasado, o de los planteamientos más duros de la nueva administración, la comisión ha sesionado, la comisión ha mantenido su dinámica de cooperación muy positiva, siendo que el gobernador de Arizona, el gobernador Tuzzi, es un muy prominente gobernador del Partido Republicano, que comparte las tesis más, digamos, señalas del Partido Republicano, pero que entiende, en este pragmatismo tan característico, que la dinámica de crecimiento económico de su Estado está ligada a la cooperación con Sonoma. Entonces, han podido escapar a la dinámica de Proestructura Federal para construir en función de una visión más local, si se quiere, de largo plazo, que tiene sus propios resortes y su propia dinámica. Han ingresido juntos en materia turística, en materia de Proestructura, en materia comercial, y juntos hacen una labor de cabideo con ambos gobiernos para, por ejemplo, modernizar la infraestructura fronteriza entre Sonora y Arizona. Es decir, han llegado a esta integración a un plano muchísimo más amplio de lo que la propia integración comercial que estamos acostumbrados a aprender con Estados Unidos nos haría pensar. Finalmente, pues, brevemente comentar algo sobre el Tratado de Libre Comercio, un tema que a todos nos interesa y que además se ha vuelto, se volvió, pues, el gran tema del cambio, del paradigma de la relación México-Estados Unidos. No tengo que decirles que, para mí, como mexicana, como ex canciller, como ex integrante del gabinete, del presidente Peña, y para lo demás, creo que como un ejemplo de mi generación, el Tratado de Libre Comercio es un tratado que ha resultado un éxito para los tres países de la región América del Norte. sí es más competitiva trabajando como región, sí hemos deficientado nuestras cadenas de producción, nuestras cadenas de valor, hemos modernizado juntos la infraestructura fronteriza para que cruce el fronterizo de personas, pero sobre todo de mercancías y además se me sigue, está en el mismo tiempo que también la frontera se vuelva más segura. hemos generado millones de empleos en todos los tres países, de hecho, todos los estados de la Unión Americana tienen miles de empleos en muchos casos, muchos, miles, doscientos de miles de empleos que dependen directamente de la relación que hemos construido a partir del Tratado de Libre Comercio, también la inversión ha crecido significativamente no solo en México, donde desde luego ha crecido impresionantemente desde 1993, creo que teníamos alrededor de 88 mil millones de inversiones, perdón, en el comercio bilateral, 88 mil en 1993, igual a los 532 mil millones que les he comentado en el principio hoy, tanto 30 años después de que ha tratado, pero la inversión en 1993 teníamos 4 mil millones de inversión estadounidense en México y 30, 20 años después teníamos más de 300 mil millones de dólares que ha generado crecimiento, se ha generado empleo, se ha generado bienestar, pero más importantemente se había generado una visión de la frontera común como un espacio de oportunidad compartida, como un espacio de comprensión y como un espacio esencial de integración para como región ser más competitivos en el siglo XXI frente a otras regiones del mundo. El tratado, y esto me lo he olvidado, no es un bienesivismo, es un instrumento, es un instrumento como tal, no solo es natural, sino deseable que se modernice para hacer mejor parte a las situaciones que se ven presentando y a las nuevas realidades como las que hemos comentado, el gobierno de México tiene un equipo muy experimentado de negociadores para poder sacar adelante esta etapa de renegociación del tratado de modernización de actualización de cuesta al día para que pueda reflejar mejor casos que han sucedido en estos veintitantos años, no solo las reformas que abren oportunidades y modifican el marco de la inversión en sectores tan importantes siempre para México, para Estados Unidos, pero más en este siglo como el energético o las telecomunicaciones, sino reflejar también esa revolución tecnológica, aprovechar mejor las ventajas del comercio electrónico, poder incluso más a las pequeñas y medianas industrias que son hoy tan necesarias para seguir sosteniendo una dinámica y un fuerte crecimiento. Por lo que han dicho nuestros funcionarios encargados de esta negociación, señaladamente el secretario Guajardo y el casillero Ildegar, las pláticas, las primeras rondas de conversaciones iniciarán en agosto de este año, es decir, en un par de meses. A la par, estoy segura de que debemos seguir haciendo este esfuerzo pedagógico con Estados Unidos respecto de las muchas ventajas que tiene el tratado de intercomercio. Hablábamos de Texas, en un inicio, el primer estado sociocomercial, tenemos su primer socio comercial de Texas, es además el estado que más empleos tiene, que depende del comercio bilateral, pero no solo Texas, de los 10 estados que más empleos tienen creados o que dependen directamente de la relación comercial bilateral, pues están los estados que votaron por y que votaron en consecuencia por la posibilidad de que Estados Unidos se salga del tratado. Es decir, estados como Michigan o como Pennsylvania que votaron por esa visión aislacionista y no de integración por México, no, seguramente no saben la cantidad de empleos que dependen de esta relación bilateral. En consecuencia, seguir haciendo este esfuerzo de establecer un diálogo más amplio con distintos sectores y actores, de hacer una labor de información con datos duros y objetivos que le hagan sentido a los segmentos estadounidenses que están invertidos políticamente en este tipo y económicamente en la relación para que esa comprensión y esa información se traduzca en una mejor relación y en la construcción de un nuevo paradigma, sí, de una nueva etapa, sí, pero que sea benéfica para ambos países y que no resulte en consecuencias negativas para ambos países sigue siendo esencial. Yo estoy convencida y seguramente ustedes de que México y Estados Unidos no tenemos más que encontrar la manera de juntos encargar los enormes desafíos que tenemos, no solamente los desafíos sino las oportunidades. Por eso en el modelo de integración económica que hemos construido en los últimos 30 años hemos logrado construir prosperidad, hay desde luego retos y brechas que tenemos que abordar y que han dado paso a este nuevo paradigma y a esta nueva etapa parte de la relación bilateral. Pero también hay enormes oportunidades porque si juntos somos más eficientes, somos más competitivos y tenemos muchísimas complementariedades que hemos venido desarrollando que tenemos que potenciar particularmente frente a otras regiones y a otros modelos de otros países. Y los retos que exceden del tema comercial como los que señalé en relación a la gestión de los recursos, a cómo enfrentar mejor el reto que supone el fenómeno migratorio en nuestro hemisferio o el fenómeno de trina transnacional en nuestra región con una frontera común de 3.000 kilómetros, pues nos obliga a encontrar la manera de seguir trabajando con Estados Unidos en esta nueva etapa para juntos enfrentar mejor estos retos que no son solamente de un país, son retos de ambos países, son retos en una región, son retos de un hemisferio. En esta nueva etapa estoy segura de que ustedes tendrán y tienen mucho que aportar y de hecho aportan y creo que los siguientes meses y años van a ser muy interesantes para ver hasta dónde llegamos, cómo llegamos, pero lo más importante es cómo conducimos como país, como sociedad en su conjunto esta nueva etapa para no perder lo logrado, para seguir profundizando y seguir construyendo mejores oportunidades de crecimiento económico, de crecimiento personal para mexicanos y estadounidenses y para mexicanos estadounidenses que son millones en una nueva visión para un nuevo siglo. Muchas gracias.